Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la tienda de Deporte Multiedad. ¿Qué desean? Proteínas. No, proteínas no. Vitaminas. Quiere evitar aníminas y minerales. Vale, pues le puedo enseñar un poco. Es que son para usted. Vale, tiene falta de algo o se va a usted a automedicar. Bueno, automedicar tampoco porque no son medicinas. A autoconsumir. Vale. Vale, nota algo. Sí, si tenemos aquí estudios de medicina, entonces si quiere le puedo asesorar un poco. Si tiene fatiga o me duele esto, me duelen los músculos. Y yo le voy diciendo. Vale, déjeme echar un vistazo a los ojos. A ver. ¿Qué estoy viendo aquí? Vale, se siente fatigado un poco. Yo creo que tiene falta de hierro. Ha ido al médico a hacerse algún análisis. Si le ha dado falta de hierro. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es... Tenemos aquí unas pastillas de hierro. Grise. Hierro más histidina, más vitamina. Trae alguna vitamina así. C y B12 también trae. Mira, muy bien. B12. Esto vale para veganos, entonces sí, también. ¿Es usted vegano? No, vale. Da igual. La puede tomar igualmente. Entonces... Le voy a poner una pastilla... Tendrá que tomar... Vamos a empezar con dos pastillas. Si quiere, le hago lo toma usted a su cuenta o le puedo hacer yo un papel más o menos. Vale. Le voy a poner dos pastillas de hierro con el estómago vacío cuando se despierte. Y pues diría yo antes de cenar. Una hora antes o así. Y una hora antes de comer. Eso. Una hora antes de comer y una hora antes de cenar. Tomaría yo esto. Luego si tiene palidez también. Le voy a recomendar también para depurar el cuerpo. Unas pastillas de alcachofa. Dos a tres comprimidos por día. Sería después de cada comida. Durante las comidas. Esto le va a ayudar a orinar. A orinar. A expulsar líquidos. Sí. Le producirá ganas de orinar. Pero eso es que se está limpiando el cuerpo. Entonces tiene hoja de alcachofa. Y luego tiene carbonato de magnesio. Vale. Esto... Le voy a recomendar una después de comer. Sí. Por ahora vamos a empezar así porque le quiero dar más cosas. Tampoco vamos a inflarle a pastillas. Vale. Esto es bastante natural. Porque es alcachofa seca. Luego le voy a poner un poco de... Aquí tenemos 5 HTP. Esto está triste usted. O está decaído. Vale. Esto es para producir serotonina. Entonces va a estar más contento. Si toma esto. Yo le pondría... A ver si está bien. No tiene por qué tomarlo. Esto es por si quiere. Una al día. Dos al día. No. Una cápsula al día. Solo una cápsula al día. Perdón. Una cápsula al día la puede tomar... Pues... A cualquier hora. No... No... No hay ninguna preferencia. Vale. Pues esta. Una al día. Se la puede quitar tranquilamente. No le va a pasar nada. Porque no tome esto. Si la quiere yo se la doy. Bueno. Espera que tengo otra. No. Esta se la voy a quitar. Porque tengo otra que no es compatible con esta. Le voy a dar mejor esta. Si le cuesta dormir. Pues... Le voy a dar esta. Que tiene triptófano. Que es melatonina. Tiene magnesio también. Pero bueno. Tiene menos que la otra. O sea que se pueden mezclar. No le va a dar una sobredosis de magnesio. No. Espirulina. Y tiene varias vitaminas también. Entonces una de estas. Cuando se vaya a la cama. Vale. Se va a tomar. Que es para descansar bien. Si le cuesta dormir. Si no. No tiene por qué tomar esta. Pero si quiere pues la puede tomar. Se la pongo también. Si a veces le cuesta. Yo se la pongo. No pasa nada. Y luego vamos a poner aquí. Que tenemos más. Claro que esta es la que no se puede mezclar con la otra. Porque esta produce también serotonina. Entonces. Le puede dar una sobredosis de serotonina. No queremos eso. Y luego aquí tenemos pues. A ver. Esto es natural. Un aceite de cañamo. Esto si quiere se lo puedo dar. No va a notar nada. Pero. Quiere probar un poco. A ver. Levante la lengua. Vale. Esto es pues. Cañamo. Que es esto. CBD. Aceite de CBD. Esto si quiere lo toma. Esto no le interesa por ahora. No le gusta el sabor. No. Vale. No pasa nada. Esto. No importa. Pues lo quitamos. Y luego tenemos aquí. A ver. Selenio. Selenio y biotina. Se supone que esto es para. A ver. Para mantener el cabello. Le veo a usted que lo tiene muy poblado. Y luego tiene zinc. Que el zinc. Yo le pondría. A ver. Cuanto zinc trae. Vale. Bastante zinc. Le pondría una pastilla de estas al día también. Para que tenga suficiente zinc. Porque si puede que le falte. Siente algún síntoma. Si. Vale. Puede que tenga falta de zinc. Entonces le voy a poner esta. Y le voy a poner también. Una pastilla de vitaminas. Una pastilla de vitaminas al día. Si. Se pueden tomar más. Ya. Pero como estamos añadiendo ya magnesio. Y zinc. Con las otras. Y hierro. Para que no se pase. Pues. Le pondremos. Una. Una de estas. Para completar. Lo demás. Sin que se pase. Vale. Entonces. Esto. Que son las vitaminas. Por la mañana. Se siente también. Como cansado. Cuando se despierta. Que no ha descansado bien. Vale. Pues le voy a poner otra pastilla más. Tenemos aquí. Kingo pilova. Más. Ginseng. Esta se tiene que tomar. Una por la mañana. Vale. Una pastilla por la mañana. Suficiente. Como puede ver. Vale. No huelen muy bien. Pero no pasa nada. Son muy pequeñas. Esta se la traga. Directamente. Con un poco de agua. Las demás. Con bastante agua. Pone con un vaso de agua. Grande de agua. Esta es pequeña. Se la puede tomar. Tranquilamente. Al despertarse por la mañana. Y le dará energía. Y luego que más tenemos. Una cosa más que le voy a poner. Pero esto para casos especiales. Me ha dicho usted que entrena. No todos los días. Cuatro días a la semana. Vale. Entonces. Antes del entrenamiento. Pues le voy a poner. Unas pastillas de cafeína. Si son 200 miligramos. Sería. Pues. Tres cafés. Podemos decir. Vale. Sí. Pues eso. Se toma. Una pastilla. Si quiere dos. Se puede tomar dos. Pero no recomiendo. Mejor tómese una. Así que por allá lleva bastantes cosas. Una. Antes de los entrenamientos. Pues no sé. Media hora antes. Por ejemplo. Del entrenamiento. Si tiene el estómago vacío. Se puede tomar. Una. Y pues le dará. Un toque de energía. Pues. Para que pueda. Llevar el entrenamiento. Con más ganas. Sí. Estas vienen en cápsula. Hierro. Y estas son en cápsula. Son bastante fáciles de tragar. Si le cuesta tragar. Pues entonces le digo. El hierro y estas son en cápsula. Se tragan fáciles. Luego tenemos aquí. La biotina. Y el zinc. Esta no huele muy bien. Pero bueno. Son muy pequeñitas. Estas se tragan bastante fácil. Con un poco de agua. Lo único que tienen. Los bordes un poco rasposos. Pero bueno. Luego tenemos. La que le he dicho. La. La ginkgo biloba. Esta. Es muy pequeña también. Se la puede tragar tranquilamente. Y después tenemos. Las vitaminas. La de vitaminas. Bueno. Es bastante plana. Entonces. Se traga bastante bien. A ver. No es tan pequeña. Pero es plana. Entonces pues. Se resbala. Por la boca. De hecho. Voy a tomar una de estas. Sí. Para. Para tener vitaminas. Para que pueda ver. Cómo se tragan. Sí. Sí. Si se concentra un poco. Se tragan. Bastante fácil. Si lo malo. Es si se tiene que tomar tres. Al mismo tiempo. La primera entra bien. Pero las demás. Como que no quieren tragarse. Entonces yo le recomiendo que. La más gorda. Se la meta. Primero. Y así luego le quedan las fáciles. Que le pasarán mejor. Y eso. Y por último tenemos. A ver. La de triptófano. Esta es bastante gorda. Es bastante gorda. Es que es muy alargada. Así. Como la entretorcida. Pues. Igual le molesta un poco. Intente tragarla recta. Pero. Voy a tomar una de estas también. Para dormir bien. Sí. Para que pueda ver. A ver. Ahora sí me pasa esta. Esta a veces cuesta más. A ver. Vale. Tiene que abrir la garganta. Y luego tenemos aquí. La de alcachofa. La de alcachofa. Esta es la más difícil de tomar. Porque. No tiene recubrimiento. Esta igual le cuesta un poco. Huele a. A hierba seca. Será. Olor a alcachofa. Me imagino. No sé. Pero. Esta como puede ver. Esta es muy rasposa. Como puede ver. Como una lija. Entonces. Esta sí que cuesta. Tragar un poco. Vamos a hacer la prueba. A ver. Pero. A ver si pasa. Para que pueda ver usted. Vale. Si la deja mucho tiempo en la boca. Encima se empieza a derretir. Y se queda más lijosa todavía. Entonces es peor. Yo le recomiendo tragarla. Cuando se la meta. Bastante rápido Vale Entonces que me dice Se lleva todas Quiere probar todas Vale Pues le pongo A ver Sería Y no tenemos por aquí Nada más No Que le pueda poner Pues que le puedo poner Mira le voy a regalar Un bote de alcohol Alcohol desinfectante de manos Vale Si que es lo que tenemos aquí Este de regalo Vale A ver Tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Se lleva 7 cosas Le apuntaré en un papel como Como se las tiene que ir tomando Cualquier cosa Cualquier Algo que le siente malo Lo que se no dude En consultar con su médico Si Yo le recomiendo también Antes de empezar a tomar todo esto Que lo consulte con su médico No necesitan receta ni nada Pero Son muchas pastillas Entonces No le recomendaría tomar Tomar así por tomar Si no saben Si no saben Si le faltan cosas Entonces vaya al médico Que le haga un análisis completo Y si quiere me lo puede traer Y le digo yo Las que quitamos Las que ponemos O directamente le pregunto al médico Si necesito esto o no Y que se lo quite el mismo Vale Quedamos en eso entonces No era caso No No tome muchas Y no tome más de lo que le he dicho Porque no va a notar mejores efectos Porque tome más cosas Eso es Bueno pues Que tenga un buen día Y Si nos vemos por aquí Pues ya me comentará A ver que tal Le va la cosa Si no tome algo Vale Venga pues Adiós Y que lo pase muy bien Venga Adiós